Se llevó a cabo la tradicional ensarta de Flor de Mayo de la Fundación Fernando Castañón Gamboa, Pro Museo de la Ciudad de Tuxle Gutiérrez, retomando de nuevo sus actividades a favor de las costumbres y tradiciones de la capital chepaneca. Esto se viene organizando desde la Fundación, desde 1990, pues es una fiesta que es un pequeño pretexto para reunirnos y festejar esta comunidad que se ha formado en el Museo de la Ciudad y pues tomamos la festividad de la Santa Cruz para hacer la ensarta de Flor de Mayo. Es por eso que aquí tenemos varias cruces ya pues con sus flores. Esta tradición es común en el mes de mayo, en donde las personas que viven en Tuxle Gutiérrez acostumbran a realizar estas guirnalas y ofrecerlas a sus imágenes religiosas. Es una reunión de personas que se juntan para hacer ofrendas florales para los santos en la fecha que se reúnan como lo hace para San Marcos el 25 de abril y nosotros en especial lo hacemos el 3 de mayo, pero también desde que hay Flor de Mayo en todas las actividades religiosas se hacen este tipo de ofrendas y no solamente se hacen las guías, sino también se utiliza para joyonaques y otras ofrendas florales. Las personas que asistieron pudieron degustar de la gastronomía soque tuxtleca en un ambiente engalanado con música de marimba, además de que pudieron realizar su tradicional guirnalda de flor de mayo. Es muy tuxtleca, muy soque y bueno, en este caso nosotros no solamente hacemos la ensarta, sino que también como, bueno, no solo nosotros, así es, estas reuniones así es, se da comida, en este caso nosotros ofrecimos lo que fue la entrada que fue la bolita con chipilín y dos platillos muy regionales que es el pollo en estofado y el higuití. Hubo marimba, obviamente para amenizar el momento, está alegre, es bailar, hubo venta de cervezas también, pues también estar más contentos. Esta celebración se llevó a cabo en un espacio alterno en el museo de la ciudad debido a que este se encuentra todavía cerrado, comenzando y retomando de nuevo sus actividades. Invitarlos a que se acerquen, a que la reproduzcan dentro de su familia. Nosotros tenemos esta tradicional ensarta de flor de mayo, el 3 de mayo, que lo hacemos cada año, pero hay otras instituciones culturales que lo organizan y pues el chiste es participar, conocer de qué va esto y pues mantener esta tradición que es muy importante y muy bonita y muy alegre. Para el de Tachiapas, Erich Andamí. 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 Gracias por ver el video.